Bueno, aquí continuamos, estamos en el proceso de montado y ensolado de este par de zapatos en el video anterior les explicaba sobre la aplicación del pegamento y en este momento les estoy indicando, la mayoría de personas, este zapato de caja calientan las dos partes y de una vez lo encajan, yo utilizo un sistema diferente. Yo lo encajo en frío, lo encajo en frío y tan pronto esté encajado así en frío, lo llevo a la temperatura. Ahora sí, lo llevo aquí para que la suela se me caliente. Ahí tengo el horno, tengo la cocina. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de personas pues lo hacen, calientan las dos partes del zapato y hacen el proceso. Pero el problema consiste que muchas veces cuando pegan aquí en la punta, entonces como está caliente se pega aquí en estos lados, entonces tienen que meterle los dedos acá para poderlo abrir y llevarlo hasta la línea. Entonces ahí que sucede de que el pH que tiene la mano queda impregnado en el pegamento y no pega. Él no se va a notar, él aparentemente va a quedar pegado, pero la verdad no es eso. La verdad es que va a quedar en una forma diferente, entonces lo más práctico, algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando vayamos, vea que aquí se va a quedar una tachuelita, un clavo o chinche, como usted lo quiera llamar, y observar porque después de que ya el zapato esté en su lado tiene problemas con los clavos, entonces hay que observarlo muy bien. Mirar muy bien el número de la planta con la horma también, tenemos que mirarlo. Entonces, de nuevo, yo lo coloco en frío, porque es un zapato de caja, en frío, lo llevo hasta que quede bien sobre la línea, sobre la línea donde se aplicó el pegamento, así en frío, él se lo permite, vea ahí permite que de una vez quede en su heladito donde es el puesto, y ahí si lo metemos aquí a la calor, de pronto lo colocamos así, lo acostamos tantico, ¿sí?, para que se impregne de calor, para que nos dé la temperatura. Luego, lo que ya sea ahora sí, lo vuelvo, lo rectifico acá, que vuelve y me quede en la parte de, la parte de borde. Es muy importante que, que nos quede sobre la línea, porque si de pronto raspamos, rayamos el zapato, entonces mirar, hay que observarlo así en esta, esta posición, observarlo y que nos quede bien de frente, que no vaya a quedarnos una parte más alta, la otra más bajita, atrás lo mismo, también que nos quede bien ubicadito, es supremamente importante. Ya lo que ya estamos seguros de eso, ahora sí que empezamos, tomamos el martillo, cuando pegamos manual, cuando llegamos a la prensa, de todas formas, hay que darle martillo aquí en el borde, la mayoría de veces no lo hacen, y tienen el problema que cuando lo meten a la prensa, entonces, de pronto, a la pegadora, perdón, entonces de pronto la pegadora lo sube más de un lado que del otro, entonces, es muy aconsejable que el solador llegue y lo pegue aquí en esta parte, la parte del borde, en la parte de la línea, con el fin de que ya quede impregnado ahí en eso, está pendiente acá para ladearlo, y ahí sí lo podemos llevar a la pegadora, y si es manual, entonces acá hay que, es importante que empecemos a jale por el borde de la suela aquí para que se encajone, para que no vayan a quedar vacíos, y aconsejo mucho la presión manual, así, más que el mismo golpe, porque esto es caucho, rebota el martillo, entonces la presión manual, en esto, aquí donde hay pegues, donde hay piezas que montan, es importante usar la piaña, esto lo llamamos piaña, el martillo, en esto, entonces usar esa piaña para que nos quede bien rinconadito, así, en este zapato hay que mirar mucho la autoevaluación, que es lo que estamos haciendo, cuando ya termino, y el zapato lo voy a sacar, que ya está en frío, tengo que revisarlo, y si me quedaron ranuras, así queda con una aguja, tengo que meterle pegante, para que, entonces la idea es que cuando sea este tipo de zapato, el que aplica el pegante, el zapato esté muy pendiente, que le quede bien en los rinconcitos, para que, para que no quede esa entrada de aire ahí, bueno, ok, entonces, esa es la forma más práctica que yo utilizo, vuelvo y le repito, de esto hay mucha forma, si, hay mucha forma para ensolar, hay otras personas que lo colocan así en frío, y le colocan una cajita encima, entonces se encierra más rápido el calor, y no tienen que estarlo volteando, hay otros que utilizan las máquinas, las temporizadoras de calor, los hornos temporizadores, eso existe muchas, pero aquí les estoy enseñando algo manualito, algo, que lo podemos hacer, bueno, ok, entonces, de nuevo acá, ya la tenía de preciso, muy bien, que nos quede sobre la línea, eso aquí es una, hay que hacer bien la auto evaluación, para que no tengamos inconveniente revisar, auto evaluar, que si está bonito, que es que a veces, hay personas que le tienen mucha práctica, pero hay aprendices que quieren volar, y entonces ahí está el problema de que, por hacer rápido las cosas en la fábrica, lo que pasa es que hacen el zapato feito, y si lo hacen feito, que sucede, no lo compran, y si no lo compran, pues se rebaja las producciones, entonces, en eso, la calidad es muy importante, especialmente en las pegadas, en la pegada del zapato, recuerden, la presión hacía, entonces, nos demoramos un minutico, pero, debe quedar bien pegado, ahora, si lo van a mandar coser, pues se puede mandar coser también, en estos tipos de suelas que traen el canalete, yo ya les enseñé a coser también a mano, ¿sí?, entonces, hay máquinas especiales para eso, pero si no, entonces, simplemente, bueno, ok, continuamos acá, vamos, Recuerden, esto es una técnica Que yo manejo Me pegué en la cara Pero me rebaló la mano Que la tengo sudada Y así cuando le metemos En un estornillador o algo así Inmediatamente la suela La corremos, mire, entra aquí, corre Por toda la suela Entonces la suela se acomoda en la línea En la línea donde tienen que ir Ok, y vamos a Bueno Estos son videos corticos Estoy un poco acalorado Porque estoy acá en la cocina En el horno siempre está calado a uno Estoy sudado la mano A veces pues es un poquitico Como la suela queda un poquito durita Para Para subirla Entonces Pero entonces Lo bonito es que me permite Acomodar donde yo quiera Y ya me permite Así en frío Me permite acomodarme Así vean Yo la llevo Si quiero me quedo mal La puedo quitar No tengo problema Si ya tiene tantico calor No lo puedo hacer Entonces vuelvo y hago el proceso Bien sobre la línea Bien revisadito Bien revisadito Eso Entonces ahí ya queda como si quedara pegada Toda la suela Toda palestiza Exacto Y ahí si La entramos a la temperatura A la calor Y verá que así no tiene tanto problema Del proceso de pegada Hay insueladores Que llevan muchos años Haciendo este proceso Pues eso Se la inventaron Y ya lo hacen lo más A mí lo único que me preocupa Es la que le digo Que llegue y sube en la suela Aquí con la mano Con el dedo Le mete el dedo así Y la sube La suben acá Es lo único que me preocupa Porque yo sé que se impregna El sudor Se impregna en la suela Y Inmediatamente merma La calidad del pegado Y con guantes No se podía hacer He visto y he analizado Y no Cuando es así pegada A golpe O a martillo A mano Que llamamos Hay que ser muy parejito Aplicarle muy parejito El ensuelado Aquí Y muy fuerte acá Fuerte Fuerte acá En este alrededor De martillo Fuerte Fuerte Ok Entonces Se lo volteo tantico Lo volteo tantico Bueno listo Entonces Eso era lo que quería Enseñarles En el proceso De De ensuelado Acuérdense que acá En esta partecita Para que entre bien La suela Entonces tratamos De abrirla Hacer como esta operación No se si la alcanzan A percibir O sea como abrirla Para que la puedan Alar Y entre Y ella se encaje ahí Y con el estornillador O una paletica Que tengan ustedes Que no vaya a tener Ningún tipo de De garfio Ni en esa cuestión Para que no rayen El material Es así Ok Recuerde que cuando Lo sacamos del horno Hay que observarlo De nuevo Ok Y la pegadito Bien martilladito Bien pegadito Ahora le voy a hacer El último velladito Como se saca el zapato Colocarle el cordón Estos son cordones De montado Que le tengo ahí Pero el cordón nuevo Ya es otra Otra cuestión Bueno Mis amigos Estamos llegando Estamos casi llegando A la terminación La serie de videos De sandalias Fue muy importante Ha tenido muchas visitas Espero que la sigan visitando Lo que es la sandalia Con este zapato cerrado Y los invito A capacitarse conmigo Lo que lo quieran Deje personalizado También les enseño Guarnición Cortes Oladura Montaje Todo Todo Pero especialmente El aprendizaje En diseño Y modelaje Diseño Y modelaje Porque es muy importante Es una herramienta Y que usted tiene Que ser diseñador De calzado Es supremamente importante Y si piensa Montar la empresa Supremamente importante Entonces Porque nosotros Nos preparamos O como operario O como empresario En el área de calzado Lo que la zapatería Está mala Está mala Por allá En los otros barrios Al reorno Nosotros tenemos Que tener una mentalidad Que la zapatería Está buena Y siempre Mantengamos la calidad Del producto La calidad es clave Si Si hay que sacar Rendimiento y producción Pero es que La calidad también Tiene mucha influencia Para que La empresa se sostenga Al tiempo Con el tiempo Entonces Yo conozco Empresas aquí en Colombia Que se han sostenido En la calidad Y son Son unas empresas Muy sólidas Voy a hablarla Porque no estoy autorizado Para hacerlo Pero por ejemplo La empresa Rómulo Ya me entienden Mantenido siempre La calidad La calidad del producto Ah mirad Un zapato Toda la señora Quiere colocar Un zapato Rómulo Ciento y pico Mil de pesos Pero no le intera Porque sabe Que le va a durar el tiempo Entonces Yo invito a los empresarios Yo soy de Bucaramanga Donde se hacía Y posiblemente Hay empresas Que todavía Talleres pequeños Que hacen El zapato Excelente Muy bien Pero no le interesa Por la competencia Y vender rápido Porque llega El zapato De otro lado No me interesa Nombrar los países De otro lado Y llega El zapato barato Ahí Que lo botan Ahí como Y qué triste Para las personas Para las personas Que nos gusta Que el producto Sea bueno Por eso Quiero felicitar A unos estudiantes Que tengo Especialmente Un español Que se impregna No es que yo quiero La calidad Yo quiero trabajar A mano Yo como si trabaja El cuero Aprenderlo A devastar a mano Si Estamos En una época Bastante avanzada Pero qué bueno Que no Que no se olviden Ese punto de vista Sobre Ese tipo De zapatos Entonces Que estén muy bien Y los invito A ver Mis videos Y a compartirlos Dale manita arriba Si les gusta Compartan en las redes sociales En el Facebook En todas las redes sociales Y alguien De Facebook Me gustó este video Y se comunican Conmigo Por el correo Y ahí Yo les doy WhatsApp Y empezamos a hablar Y yo les cobro Algo Por enseñarlo Porque es una lógica Cualquiera entiende eso Pero me van pagando Poco a poco Y la gente aprende Yo tengo mucho Yo testimonio De las personas Que han aprendido Inclusive Personas que han montado Ya la empresa Entonces ahí vamos Entonces Para adelante Es una Es una gran ventaja Cuando sabemos Un oficio Y una gran ventaja Cuando Dios Nos ha brindado Los talentos Para compartirlo Entonces Que estén Muy bien Gracias por ver el video Gracias.